Mi nombre es Rimer Cardillo y estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo enfrente a una de mis obras que hice en el pasado que se llama Abarca de la Crucifixión, esta obra que está atrás mío y yo estoy presentando en este momento una exposición retrospectiva que abarca en muchos periodos de mi producción desde 1967 que es cuando yo realizo la primera exposición en Montevideo en Amigos del Arte hasta el presente donde muestro las últimas instalaciones que he realizado y las últimas obras de distintas técnicas que estoy trabajando en el momento así que en realidad es una exposición de toda mi vida y es la más grande que he realizado Estamos frente a toda una serie de obras que son realmente las últimas obras una de las últimas obras que he realizado que está muy vinculada con lo que vamos a ver en el interior estos son pájaros que se estrellan contra las vidrieras y ventanas de las casas los grandes ventanas reflejan el paisaje, árboles, montañas, etcétera, etcétera los pájaros creen que es el paisaje y se estrellan contra esas ventanas generalmente mueren y el cuerpito está totalmente entero pero se quiebran el cuello y en realidad yo le llamo la última canción a esta instalación porque realmente es lo último que hacen en su vida cantar y estrellarse contra las grandes ventanales que en parte también es una gran metáfora hacia nosotros los humanos porque nosotros muchas veces vemos cantidad de espejismos en nuestra vida y fracasamos creemos que esa es la realidad y no es la realidad y en esta obra que estamos viendo es un montículo de tierra que está inspirado en los nidos de los hormigueros las hormigas llamadas cupí por los guaraníes y del cual yo tomo el nombre para hacer estos montículos cónicos de tierra en donde se encuentran figuras de distintos animales los animales los encuentro muertos y realizo moldes de esos animales y luego de esos moldes se realizan las cerámicas que pueden ser por ejemplo mulitas, armadillos, pájaros, perdices, lagartos en este caso estamos viendo el molde de una avestruz vemos el molde por ejemplo de nutrias, de lagartos, de patos salvajes, de tortugas en fin, lo que es la fauna de nuestros bosques en el sur de la América del Sur en cuanto a la geografía de Uruguay y la gran parte de la geografía de Argentina y un poco el sur de Brasil también ¿por qué elegí el cupí? porque es una forma que domina el paisaje por ejemplo de rocha en la costa atlántica en Uruguay y además porque la gente, los gauchos, los paisanos utilizan el cupí, la tierra del cupí de las hormigas para realizar los pisos de sus ranchos lo apisonan y queda como un cemento luego de un tiempo que inclusive lo lavan con agua y yo he visto por ejemplo que se asemeja mucho a un cemento oscuro digamos que es una cualidad muy interesante y además porque las tribus charruas y guaraníes fundamentalmente los charruas hacían ceremonias en una serie de montículos que tradicionalmente les llamamos cerritos de los indios donde se encuentran muchos cacharros de esta cultura e inclusive se encuentran piedritas y chucherías que los españoles le daban a cambio de comida se llaman cerritos de los indios todas esas dos digamos confluencias existen en esta obra además de por supuesto una llamada de atención a la destrucción de esos animales que está ocurriendo continuamente en nuestros países Esta es una obra que ya has presentado en otros museos en la Bienal del 2001 En Venecia Contame entonces, ¿es la misma obra? No, esta obra tiene la particularidad de que la hice aquí con material que yo había realizado en 1991 pero esas piezas se habían roto por ser expuestas por ejemplo en el Museo de Antropología en el Museo de Fernando García y por primera vez las presento en fragmentos de las piezas y tratando de componer algunas piezas y los moldes originales que nunca los había exhibido es decir que es la primera vez que hago una pieza de esta naturaleza La primera fue en 1991 en el Salón Municipal de Exposiciones Subte Municipal donde ahí sí, todas las piezas eran recién realizadas Luego realizo una en el Museo del Bronx en Nueva York y la otra la realizo en el Museo de en la Bienal de Venecia en el pabellón de Uruguay que ahora se encuentra esa obra en un jardín de esculturas de la Toscana es un parque de escultura La Loggia se llama queda más o menos a 40 minutos de Florencia Pero digamos en este caso yo creo que por ejemplo no creo, es decir que lo he constatado que la obra de arte no permanece mucho tiempo inalterable es decir, se estima que 0,1% de la obra de arte o de las obras en general que ha producido el ser humano existen actualmente el resto se ha destruido en parte también es una metáfora de las destrucciones que nosotros sufrimos y estamos hablando de Argentina y Uruguay en todo un periodo de historia en que hemos sufrido muchas destrucciones en ese sentido esta obra también, actual con todos estos fragmentos también se refiere a esas destrucciones que hemos tenido en nuestras culturas en las culturas que hemos sido concluyentes